Hablar de lo que es la movilidad sustentable. Sí, sustentable se va a llevar a cabo un evento muy especial la semana que viene, pero te lo anticipamos allí en todo lo que es el complejo ferial y tiene que ver con la movilidad sustentable. Por eso vamos a tomar contacto con uno de los organizadores, con Sebastián Parra, que nos va a brindar un poquito más de detalles acerca de esto, ¿no? La importancia de lo que es la movilidad sustentable y demás cuestiones que se van a tratar en este evento. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, gracias por el contacto. Está en el marco de la Tercer Cumbre Mundial de Economía Circular que está organizando el Intendente Jarjora con su área de Bio Córdoba. En el predio ferial, como bien decían ustedes, se está organizando un espacio, estamos impulsando desde la Mesa de la Movilidad Sostenible de Córdoba, un espacio donde se van a mostrar distintas tendencias con una temática que es apostar al futuro de la movilidad sostenible, al futuro de la movilidad con menos impacto en el ambiente. Ahí estamos invitando a todos que puedan participar, es 23 y 24 de noviembre, la semana que viene, donde va a haber exposiciones de vehículos eléctricos, o sea, las terminales automotrices van a traer vehículos eléctricos, no solo para mostrarlos, sino también para que el público los pueda probar. Vamos a tener también un espacio para micromovilidad, donde se van a poder ver y probar bicicletas eléctricas, monopatines y motos eléctricas, y un espacio también para que los proveedores de soluciones como los cargadores de vehículos eléctricos puedan mostrar sus propuestas. Y por otro lado, tenemos un espacio el 24 de noviembre de 8 y media a 16 horas, con conferencias y paneles de importantes referentes que van a hablar de la transformación del sector automotriz, de las experiencias en propuestas que tienen los gobiernos, tanto municipales como provinciales, en la apuesta de la movilidad sostenible, y de la visión de los empresarios y las gestiones públicos-privados que se están llevando adelante en Córdoba para un futuro con movilidad con menos impacto en el ámbito. Así que bueno, los invitamos a todos, es libre y gratuita la entrada con inscripción previa en la página de la Cumbre de Economía Circular, así que bueno, les agradecemos y los esperamos la semana que viene. Bueno, Sebastián, ¿qué postura tenés al respecto del futuro de la industria, de mediano plazo, por supuesto? Estabas mencionando que va a haber autos, dispositivos, monopatines, bicicletas eléctricas, pero en el medio, mientras vamos dejando atrás los hidrocarburos, se habla también de un mayor corte del bioetanol y que esto también modifica la industria automotriz. ¿Qué mirada tenés al respecto que se viene planteando en este contexto de elección presidencial? Mirá, estamos en un proceso de transformación, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo, donde se está descubriendo las mejoras alternativas, tanto de propulsión como de movilidad, que tengan menor impacto en el ambiente. Ahí hay un montón de alternativas, una son los biocombustibles que se están impulsando, la movilidad eléctrica híbrida, hasta la movilidad con hidrógeno. Entonces, estos espacios son para eso, para interactuar, para hacer sinergia, para poder aprender, para poder potenciar las mejores soluciones de movilidad que impacten menos en el ambiente. No está claro, y encima necesitamos también una sinergia con la matriz energética de cada lugar. Entonces, esa es la idea de estos espacios, poder potenciar, poder sinergiar y poder aprender sobre esta temática que es tan importante, como decís vos. ¿Estamos lejos de llegar a esa movilidad sustentable que ustedes plantean en este encuentro en la ciudad de Córdoba, por ejemplo? Y mirá, o sea, hay un camino ya recorrido, la tendencia, las temáticas que nosotros estamos impulsando y les recuerdo, en esta mesa de la movilidad está la Municipalidad de Córdoba, el Consejo Deliberante, ADEC, EPEC, el Ministerio del Servicio Público, toda la cadena de valor privada, las universidades. Estamos, la verdad, que muchas organizaciones, 13 organizaciones que están buscando impulsar la infraestructura que necesitan para la movilidad, las normas que necesitamos, también y los incentivos, porque para que haya más movilidad sustentable necesitamos que la gente la compre, que la necesite y la utilice. Entonces, todas esas cosas que son pasos que tenemos que ir dando, no solamente acá, sino en el mundo, se está generando un desafío muy importante. Sebastián, en ese sentido, ¿cómo estamos en Córdoba? Porque uno percibe en la calle mayor presencia de monopatines eléctricos, hasta de motos eléctricas. Pero en cuanto a los autos es más difícil de visualizar. Del parque automotor, ¿cuántos hay híbridos o 100% eléctricos? Uno interpreta que pocos, pero... Hay muy pocos, hay muy pocos. Hay un problema de importación, porque estos desarrollos tecnológicos se hacen afuera de nuestro país. Para que haya industria, para que haya desarrollo, tiene que haber consumo. Y para eso necesitamos una política de apertura, que permita ingresar estos vehículos, también la tecnología, para que la gente los pruebe, los use, y después de desarrollos industriales en la Argentina. Nos falta bastante, pero estamos caminando hacia eso. Estamos desafiando o no a transformarnos y a buscar alternativas nuevas que impacten menos en el ambiente. Bien, te agradecemos muchísimo el contacto de Uncrónica Matinal. Allí quedó planteada la invitación para participar de este evento de manera gratuita. Abrazo grande. Gracias. Abrazo grande. Bueno, se ha hecho la invitación. Cumbre Mundial de Economía Circular con entrada libre y gratuita. Entre ellos, el debate de movilidad sostenible. La semana que viene, jueves y viernes. Jueves y viernes, jueves y viernes de la semana que viene. Así que anda agendando. ¿Quién pudiera tener el auto eléctrico? Lo enchufa, nada de combustible. No gastas en naftas, gastas en energía eléctrica.